En todos los teatros, en el Lírico, en el Folís, en el Teatro de la Ciudad. Pero ya en el Teatro de la Ciudad ya no fui porque ya era para hombres solos. ¿El Teatro de la Ciudad era para hombres solos? Sí, teatro Iris. ¿Y qué? ¿Había que quitarse la ropa o qué? No, pues sí. Ahí trabajó Lin May. Oye, María Victoria, hace rato estabas platicando de la escultura, la cruel figura de usted y los vestidos pegaditos de usted, que empezó una señora... Lolita. Lolita, que la cosía muy barato. Quien me presentó a Julio fue las Navarro. ¿Las hermanitas Navarro? Sí. Ya se murieron las tres, las dos y la mamá. Ella me hizo un vestido, pero un vestido normal, recto y con Shakira. Pero Lolita me hizo... La primera que me hizo el vuelo fue Lolita. Oiga, y después, ya cuando le empezó a ir mejor, ya a Mitzi le empezó a hacer sus vestidos, ¿no, señora? Mitzi. Dos me han cosido. Oiga, Mitzi tiene unas manos gloriosas, ¿no?, para cortar. Julio se encelaba de él porque le copiaba. En donde quiera hay problemas. Oiga, doña María Victoria, ¿está usted satisfecha con lo que ha sido su vida? ¿Está usted contenta con lo que ha sido la vida de doña María Victoria? Estoy muy feliz porque nunca pensé ni tener nada, ni ganar lo que gané, ni tener el nombre tampoco. ¿Quién no va a estar feliz de haber ido a triunfar así? Oiga, pero, ¿qué se siente ser muy inspiradora de tanta gente? De entrada desde el teatro, que le decían... A mí, mi familia... Ponte de espaldas. El único que me ha dicho últimamente que le gustó como canto fue Alejandro. Pero ninguna de mi familia nunca me dijo mi mamá, este, qué bonito se te vio esto, o qué bonito cantar. No, cantaste es feo, ¿eh?, me decía. ¿Y por qué? Porque ella nunca me quiso decir que yo cantaba bonito. Y en lugar, mi familia, en lugar de animarme, me decían todo lo contrario. Y me sirvió porque a veces ya uno se siente tan grande que se hace uno grosero, majadero. La vida le dio la oportunidad de tener dos hombres, la vida le dio la oportunidad de tener tres hijos, y la vida le dio la oportunidad de ser abuela de cuantos. ¡Uf! De Rubén, son como siete hombres. Pues es el único que me atascó de nietos. ¿Y su hija y Alex? Ella, de parte de Tete, ya tengo tres bisnietos. Los nietos y los bisnietos se gozan más porque no hay la responsabilidad de cuidarlos. Ay, no. Y me quieren tanto porque la otra abuela, la mamá de Marisol, es muy cariñosa con ellos. Y yo no. Yo no soy abuela cariñosa. Los quiero mucho y ellos saben. Y vienen, vinieron. Tu amor, ¿por qué ya no vas a la casa porque no se puede salir? Y ellos venían y en el jardín se iban. Y por el vidrio me estaban platicando y todo eso. Me quieren mucho. ¿Qué tal los éxitos de su hijo, Alejandro? Me quiero suponer que usted también los goza, ¿no? Claro que sí. Cuando están, que la canción que él hizo, no podrás olvidar que te amé. Como yo nunca. Alejandro, están cantando tu canción. Pero me da gusto que estén gustando también ellos.